Esas mujeres que fuman, que se atreven a llevar pantalones, unas marimachos, eso es pecado de impudencia. Han pasado muchas cosas sin mucho tiempo. ¡Silencio! Y lo mejor de ser niños. ¿Os ganaréis con una mujer que se tirará pedos? Largo, anda a hacer piñetas. Es la sencillez con que se veían las cosas más complicadas. 18.292 paredes de huevos. El Florido Pensil. En 8 Madrid.